Seguimos con más de Puerto Rico gana, óyeme. Ya estamos cerca de Navidad y es hora de venir a disfrutar de un día de compras en Santa Rosa Mall. Empieza visitando la nueva tienda IKEA con su gran variedad de muebles y decoración y sigue descubriendo las bellezas que tenemos en todas nuestras tiendas. Miren qué bellos los outfits de nuestras modelos que están hoy luciéndola aquí. Mira, todo de Santa Rosa Mall y lo mejor de todo son los precios. No tienes que pagar más para verte como una modelo. Ven a Santa Rosa Mall. Qué nice que modelen nuestras chicas. Mira, todo esto lo puede conseguir en Santa Rosa Mall. Mírala ahí, mírala ahí. Ave María. Yo voy a una pausa, pero vengo ya. Santa Rosa Mall. Oye, no se vaya nadie. Continúa la diversión en Puerto Rico gana. En Puerto Rico gana, aquí se goza un montón.